Hola, aquí en Pinturitas con Marta vamos a estar trabajando hoy, ya tengo aquí este candelabro ya he lijado, voy a estar usando betún líquido de zapato, betún para darle brillo después de la madera, voy a estar usando sarcha roja y unas piedras en roja, aquí las tengo vamos a comenzar poniendo abundante poniendo un tantito que quede bien mojadito, me lleno me pasamos, después vamos a estar poniendo betún en crema para sacarle brillo a la madera bueno ya teniéndolo seco porque seca enseguida, ya así listo quemadito, por el que no, tengo una media viejita aquí, vamos a estar poniéndole betún bueno seguimos poniéndole el betún este es para sacar ese color firmado de palo del bambú envejecido a la madera bueno miren el color hermoso que dio el color a madera quemada, el betún después de haber puesto el líquido como el esmos 3 del zapato entonces puse el del zapato en crema un poquito y con una media de esas mediecitas que ya tú no uses pues le vas a dar dándole para sacarle el brillo a la madera le das hasta que saques, mira ese divino brillo a la madera y le dejes ese envejecido natural al bambú bueno con este hermoso color a madera que yo he sacado de verdad que no vale la pena que le ponga escarcha como tenía pensado porque quería ponerle escarcha pero no porque ya le quitaría el diseño lo hermoso de la madera que estando así con este precioso brillo y este color divino de la madera así que mejor voy a estar haciendo en él unas decoraciones pero no poniendo escarcha así que vamos a continuar voy a estar trabajando en estas hermosas piedras decorándolo y alrededor de él poniendo estas divinas piedras pero no voy a estar poniéndole como quería la escarcha aunque se va a ver bellísimo estaré trabajando en otro con escarcha ya que se va a ver hermoso y en la noche se va a ver ese color activo rojo pero en él no no porque este color está muy divino de la madera ay que brisa bueno precioso adiós vamos a estar poniendo una gota de goma fría y ella trae la goma pero no me quiero a tener a eso porque quiero que quede bien pegada así que vamos a estar haciendo presión miren que precioso vamos a estar poniendo al lado de ella estos dibujos para que le dé esa hermosura a la flor del otro lado vamos a estar haciendo lo mismo bueno miren lo lindo que ha quedado ahora voy a estar poniéndole ay que esta brisa me está congando todo estas piedras ustedes pueden usar las piedras que ustedes quieran las pueden comprar en cederías y ustedes pueden trabajar en el bambú como ustedes quieran decorando vamos a continuar estas piedras ya yo las compre con gomita pero sin embargo puse un poquito de goma fría para que ellas queden bien pegadas porque recuerden que cuando cuando necesiten limpiar este adorno pasarle un una toallita para retirar el polvo con los días que se ensucie o algo por el estilo no venga la piedra a caerse entonces es mejor que se le ponga la goma fría para que quede bien pegado ya lo ve vamos a poner otro poquito más aquí en la segundita fila muy delgadita muy delgadita muy delgadita muy delgadita ahí bueno pegamos la segunda fila ahí miren que hermoso ahora vamos con la tercera fila bueno así quedó mi decoración miren que hermoso miren como quedó miren ese brillo no barnice porque el mismo betún le dio ese brillo y ese color a la de madera miren que precioso ya saben amigos aquí siempre en pinturitas con marta haciendo de todo un poco trabajando en bambú trabajando en calabazo también después les estaré mostrando como trabajar en calabazo y bueno estaremos barnizando y haciendo decoraciones también en calabazo así que no olviden suscribirse a mi canal dale manito arriba y siempre en pinturitas con marta los quiero un montón chao chao se me cuidan besos chao chao gracias chao 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 Gracias.